¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar el desafío de Encuentra pistas en Parque Placentero, setos sagrados y albercas adormecidas. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, para eso, primero venimos a Parque Placentero y vamos a ver que las pistas que estamos buscando son estos que están aquí. Como ven, les dejo en el mapa, así la primera ubicación. Es aquí. Y son estos buzóncitos, entonces les voy a enseñar dónde está el de albercas adormecidas y el de setos sagrados. Así que, vamos con los otros dos. Bueno amigos, ahora venimos a setos sagrados y para la segunda ubicación es casualidad que hay empatado con una zona que se creía que era antes. Es aquí. Y es que aquí podemos ver el buzón. Entonces, lo registramos y listo. Ya llevaremos los de tres, nada nos falta el de albercas adormecidas. Así que, vamos por él. Ah, bueno, olvidé de decirles exactamente la ubicación del de setos sagrados, perdón. Error mío. Aquí está el de setos sagrados. Ahí está. Ahora sí, vamos con el de albercas adormecidas. Y miren nada más, antes de llegar por el tercero, nos encontramos una pequeña llamita. Así que, buena suerte, eh. Tomamos la llamita bastante bien. Y vamos a ver que el buzón es este de aquí exactamente. Está, venimos, lo registramos y con eso ya tendremos el desafío completado. Les enseño exactamente la ubicación para que lo puedan ver. Aquí está. Y con eso tendrán el desafío completado. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.